Y nos vemos por el esquino de Roma, desde las palmas de Gran Canaria, de Natsuki y de Canarias, con 18 ganadores de las victorias, ganador de los roqueos, a la cual y un ocho, guerrero, adelante de lograr el desacidio con una técnica de todos, recibamos, como su perante, ganadora, ovni, roquearero. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Felkan Polk lava! ¡Gracias! ¡Itspia! ¡Gracias! ¡準備aste como parliXi! ¡Gracias! 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 ¡M Grace! ¡Ohhhh! ¡Gracias! ¡Lo近éis! ¡Poduele! ¡ ahh! ¡Lo tipo esto! ¡Hailенно defensivelam! ¡no, por día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!